A los 6 meses, el bebé tiene un tronco más fuerte y estable que ayuda a tener control total de su cabeza. Esto juega un papel fundamental en poder explorar su medio ambiente con más estabilidad y habilidad, además de poder jugar por más tiempo en boca abajo y rolar con más eficiencia. El bebé es capaz de rolar de boca arriba a boca abajo y viceversa. El rolido desde boca arriba se inicia cuando el bebé levanta la cabeza y las piernas del piso, donde se usan los músculos de adelante de su cuerpo o llamados flexores. El bebé empuja con su brazo de abajo que ayuda a levantar su tronco del piso y esto hace que su brazo no quede atascado debajo de su cuerpo cuando se voltea boca abajo. Cuando se voltea boca abajo, el bebé usa sus músculos de atrás de su cuello y espalda para poder levantar la cabeza y jugar sobre sus antebrazos. El juego de medio lado es muy importante porque permite que los músculos de adelante y atrás trabajen al mismo tiempo para mantener el equilibrio del cuerpo. Permite la activación de los músculos del lado de la cabeza y del tronco, que son muy importantes para empujarse a sentarse. Además, mientras el brazo y la pierna de abajo estabilizan el cuerpo, el brazo y la pierna que están arriba permiten la exploración y el juego. Esta disociación de brazos y piernas en posición de medio lado es un precursor para ponerse en cuatro para gatear y trepar. El bebé disfruta de jugar boca abajo porque ya es mucho más fuerte y funcional en esta posición, pues puede alcanzar juguetes, mover su cuerpo en círculo o lo que llamamos pivotear y empujar hacia arriba con sus codos estirados. Cuando el bebé ha practicado estos movimientos lo suficientes, se empiezan a activar también los músculos de adelante de su cuerpo que le permiten levantar su cola o pelvis del piso y ponerse en cuatro sobre sus manos y rodillas. Algunos bebés a los seis meses empiezan a arrastrarse sobre su abdomen donde se evidencia la importancia de haber jugado boca abajo alcanzando juguetes y pasando su peso de un lado del cuerpo al otro cuando rolan. Al arrastrarse, el bebé debe transferir su peso a un lado para que el otro lado empuje el cuerpo hacia adelante. Algunos bebés nunca se arrastran sino que empiezan a gatear sobre sus manos y rodillas a los siete u ocho meses. El bebé ahora se puede sentar sin usar sus brazos para mantener el equilibrio sino que los usa para jugar. Cuando el juguete está enfrente y el bebé debe inclinarse para alcanzarlo, uno de sus brazos es usado para mantener el equilibrio. A los seis meses el bebé no tiene muy buen control de su cuerpo si tiene que alcanzar un juguete hacia el lado. Las piernas en anillo o en círculo cuando el bebé está sentado son importantes para mantener su estabilidad y el equilibrio.